Presentado por GT Arcade Creator Team Si quieres saber por qué Pandora Comandante no es para ti, entonces para, para y mírate este video. ¡Fua papá! ¿Cómo están mi gente? Soy Marano y hoy es de Sensei, hoy aquí es Ignacio Soria, que es el videojuegos y mi gente, como siempre, muchísimas gracias a los miembros del canal y ahí tienen la promo de Huawei con el link abajo en la descripción. Voy a hablar aquí sobre un tópico que creo que muchos de ustedes están preguntándose si Pandora es para ti o no, según la situación que tengas en el juego, en tu cuenta y en este video voy a responder esa pregunta basado en varios puntos que voy a poner aquí. El punto número uno sería si es requerida o opcional, el número dos si es un control más solamente, el número tres, cuatro de energía, pero el número cuatro, el evento de entrenamiento, cinco tomos, ¿es de verdad barata o no? Y número seis, conclusión de si Pandora de verdad vale la pena o no. Entonces vamos de una vez con el punto número uno, que es si es requerida o opcional, ¿ok? La verdad es que esto hay que verlo dentro del contexto de tomos azules, ¿ok? Ya que ese es el punto definitivo en el cual vamos a decir si un personaje de verdad vale la pena o no en el contexto de una cuenta que sea ya sea free to play o que tenga una cantidad de recursos limitada, ¿ok? Ese es el contexto en el cual determinamos si un personaje comparativamente va a ser significantemente mejor que otros y la manera que podemos hacer eso es comparando a los personajes que ya tenemos dentro del juego que sabemos son completamente meta, completamente efectivos, indispensables hasta cierto punto y que son muy fuertes. Entonces, la pregunta de que si Pandora Comandante es requerida o no, se responde mirando a esos personajes. Por lo tanto, la pregunta que te voy a hacer a ti es, ¿ya tienes un Thanatos muy muy bien armado? Thanatos es y sigue siendo el personaje número uno en el metajuego, en el juego entero, es definitivamente una bestia absoluta. ¿Tienes un Thanatos por lo menos de unos 60 libros? Es la pregunta. Por lo menos unos 555. Es una cantidad de tomos muy grande y la verdad es que este personaje es absolutamente, en cierto punto, medio que necesario, ¿ok? También otra pregunta es, ¿tienes un Canon bien armado por lo menos de unos 36 libros en adelante por ahí más o menos? Hay mucha gente que todavía no tienen su Canon súper 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 relleno de libros, lo cual se entiende porque son muchos libros. Tienes la maravilla reciente, el Milo Divino, por lo menos de unos 36 libros por ahí, ya bien armadito, ya bien fuertecito, que se esconda siempre, que esos básicos peguen al máximo, no solamente la 2 y la 3 a 5, pero también la 1. Tienes a Pisces y también otros personajes esenciales como lo son Hashun, Chun Divino, Chirius se está jugando mucho últimamente también. Atena se está jugando bastante también debido a la necesidad de esas energías adicionales. Hades, que sabemos todos que está en un momento un poco más interesante, como que sigue siendo muy fuerte, pero tal vez no se usa tanto como en los meses anteriores. Y bueno, Bugdiseo, Bugdiseo está medio buggeado, medio Bugdiseo se está jugando mucho con Artemisa, que de por sí también Artemisa es otro personaje muy costoso. Entonces, el punto de este de este punto número uno es muy simple. Necesitas tener los personajes más importantes armados antes de que estemos pensando en otros personajes que se van a utilizar en ciertas alineaciones. Sí, y en otras alineaciones no. Primero, lo más importante, el arroz y los frijoles, que son el Thanatos, el Canon, el Milo, el Pisces, el Hashun, el Chun Divino, el Chion Sapuri, etcétera, etcétera. Esos son el arroz y los frijoles. Pandora Comandante no es arroz y frijoles, no es esencial, por decir así. Y vamos de una vez al punto número dos, que es un control más. De cierta manera, Pandora Comandante es un control y controles ya tenemos en el juego. Tenemos a Yoga Divino, que puede controlar muy bien, es muy rápido, lo podemos armar bien rápido y con solamente uno de energía va a controlar. Tenemos también a Yakos, que puede hacer un efecto más o menos parecido en el hecho de que lo saca del campo de batalla a ese enemigo. Y también cuesta solamente un punto de energía, aunque tenga ese enfriamiento, que tengamos que tal vez usar un doble turno, lo cual lo pone un poquito más complejo, pero igual lo hace por un punto de energía. Tenemos a Minos, que por dos puntos de energía puede completamente fastidiar la estrategia del enemigo en las situaciones correctas. Y no nos olvidemos del amiguito de siempre, el Chun de clase A, que sigue siendo muy roto a pesar de que muchas personas lo han dejado en el olvido. Sigue siendo un tremendo personaje y tengo que admitir que cuando lo veo en la alineación de los enemigos, usualmente lo baneo por el terror que le tengo. Así que es muy poderoso el Chun. Entonces, la pregunta es si Pandora es simplemente un control más. Sí, si es un control más, cuesta cuatro energía. Pero Pandora no solamente es un control más, sino que vamos de una vez al punto número 3. Cuatro de energía. Pero Pandora Comandante hace unas cosas adicionales que pueden ser muy particulares y muy fastidiosas a la alineación del enemigo. Es verdad que cuesta cuatro energías su habilidad segunda, sí. Es verdad que cuatro energías muchísimo, claro que sí. Pero acordémonos que tenemos muchos personajes en el juego ahorita. Tenemos a Canon de Géminis, tenemos a Atena. Bueno, tenemos también al gran viejito y dios señor Kiki que generan esa energía. Por lo tanto, sí podemos utilizarla en la primera ronda y también no nos olvidemos de que Artemisa de casa puede también reducir su costo. Que va muy bien Pandora Comandante con Artemisa de casa. Por eso no vamos a estar utilizando esta habilidad. Todas las rondas, por lo tanto, funciona bien con casa porque la siguiente ronda no vamos a utilizar energía. Pero el punto es que además de la energía que sí se puede obtener para la ronda 1, la calamidad hace que el enemigo desperdicie dos puntos de energía ya que la calamidad tiene una habilidad. Esta habilidad que vemos aquí y esa habilidad va a hacer que si hay energía disponible en la alineación del enemigo al momento que la calamidad va a actuar, la calamidad va a hacer que desperdicie dos puntos de energía el enemigo al momento que va a actuar. Esto puede ser completamente fatal. De cierta manera puede hacer un semi efecto Minos, ya que usualmente con Minos lo que hacemos es utilizar y malgastar esa energía del enemigo para que no le quede energía para las otras unidades que sean más lentas y que quiera utilizar. Entonces una calamidad puesta en una unidad enemiga que va bastante adelante de su alineación puede completamente fastidiar la estrategia y puede prevenirlo de que utilice otra unidad como lo es un Chiriu Divino o etc. 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 que tenga más detrás en la alineación. También acordar que la calamidad también consume, jala 30% del ataque de la unidad ofensiva más potente del enemigo. Ok, y si llega a morir la calamidad le sube el costo de energía al atacante más fuerte que tenga el enemigo por dos puntos de energía adicionales. Ok, entonces lo que dije anterior de que Pandora es solamente un control más. No, es un control plus, 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 plus y no nos olvidemos de que Pandora comandante cuando le pegas a la calamidad va a distribuir ese daño a los aliados. Ok, entonces es como por decir así un semi combo de daño que también hace, además de todas las cositas estas que acabo de mencionar. El punto número 4 es el evento de entrenamiento que va a salir acá próximamente cuando salga el banner mañana. Pero además de eso, quiero decir que el evento de entrenamiento está ligeramente modificado en términos estratégicos de ahora en adelante. ¿Por qué digo eso? Sí, el evento de entrenamiento sigue siendo un evento único que cuando llega, llega por la temática de ese personaje nuevo y después se va y no regresa nunca. Por lo tanto, esos reembolsos que vayamos a obtener al momento que le ponemos los tomos a ese personaje en esa semana o en esa temática va a ser una ventana de tiempo limitada donde podemos recibir esos reembolsos y nunca más. Eso todavía sigue estando en pie, pero hay otra cosita adicional que vemos aquí en este intercambio en lo que es el personaje de Milo Divino. Que salió hace dos banners atrás, anteriormente salió Artemisa y antes de Artemisa salió Milo y vemos que están incluyendo estos volúmenes de Milo Divino por 30 gemas. Lo cual nos indica que posiblemente veamos estos futuros en otros personajes que vayan a salir adelante. Entonces puede ser que de aquí a uno o dos meses veamos volúmenes de Pandora Comandante por 30 gemas, lo cual obviamente no es un reembolso como lo es el evento de entrenamiento, pero tener la posibilidad de obtener volúmenes de un personaje más o menos reciente por el costo reducido de 30 gemas, lo cual sabemos que los tomos azules cuestan 40 gemas, se vuelve algo bastante bueno para todos nosotros. Entonces, si puedes, definitivamente aprovecha el evento de entrenamiento ahora y más adelante puedes rellenar tu Pandorita con un par de volúmenes de estos que tal vez salgan en el futuro, tal vez sí, tal vez no, hay que ver. Pero esto de verdad que pinta muy bueno que el evento de entrenamiento lo estén expandiendo con volúmenes de personajes que sean un poco más recientes, como lo es Milo Divino, que regresa en temática. Puede que Pandora Comandante regrese a temática de aquí a un uno o dos meses más adelante y le pongan volúmenes extras a disponibilidad de intercambio. El punto número 5 es los tomos, si de verdad es un personaje barato de armar o no. Y eso es algo que se ha dicho mucho en muchos otros videos, siempre andan diciendo no, que Pandora Comandante es barata, que nada más con un 1, 5, maxiando la segunda, dejando la tercera en 1 y la segunda en nivel 2, ya tú puedes utilizar a esa Pandora Comandante. Todo el mundo dice 1, 5, 1, 2, 1, 5, 1, 2, 1, 5, 1, 2, como si fuera una cancioncita. Bueno, eso es cierto hasta un punto limitado. ¿Por qué? Porque la realidad es que Pandora Comandante es un personaje que va a recibir cierta cantidad de daño del enemigo, ya que el enemigo le va a coger miedo por esa función de control que tiene y todas las capacidades que puede hacer para frustrar la estrategia de ese enemigo. Entonces, Pandora Comandante es un personaje que necesita tener ese escudo bastante fuerte para poder aguantar bastante daño. Entonces, no solamente la vamos a armar como un tanque, sino que necesitamos que ella tenga suficientes habilidades para que de verdad sea suficiente tanque para aguantar el daño. Antes de que le hicieran los cambios en la versión china, el famoso nerfeo, que en el caso de la habilidad número 4 sí fue un nerfeo, veíamos un escudo muchísimo más grande con porcentajes más grandes, no solamente al final, sino que en los niveles anteriores. Yo diría que una Pandora Comandante, de verdad, de verdad, bien armada sería 1-5-1-5. Sé que cuesta mucho ese nivel 5 y que no todos tienen los libros para eso, pero diría incluso que 1-5-1-3 es completamente deseable, sino requerido, porque ya tener el escudo a 20% en vez de solamente 10% aquí y 15% aquí pudiera ser mucha la diferencia. Para llevarlo a 30% tenemos que llevarlo a 5. Hay una diferencia aquí de 6, de 7 libros, ok, de 20% a 30%, diferencia de 7 libros. Eso es una gran diferencia de libros para 10%, un 10% que puede ser muy clave, sí, pero es un 10% nada más. Pensar que de 10 a 20 aquí por 3 libros o por 2 más de 15 a 20 absolutamente vale la pena. Y la habilidad número 3, no hay como que ignorarla tanto, definitivamente no es tan esencial como la 2 o la 4, pero esta habilidad pudiera llegar a pegar bastante fuerte en una ronda avanzada donde Pandora esté moribunda, por decir así, a punto de morir más o menos. Entonces, pero igual, el punto aquí es que la 2 tiene que ir a 5 a fuerza, pero la 3 yo le diría que si la van a armar, pónganla a, digo la 4, pónganla a 3 para ese 20% de escudo. Y el punto número 6, que es la conclusión, si de verdad Pandora Comandante es para ti o no. Mira, voy a ser muy sincero en lo que es mi opinión para la mayoría de los jugadores. Regreso a lo que dije en el punto número 1. Tienes un Thanatos bien armado, tienes un Canon de Géminis bien armado, tienes un Milo Divino bien armado, tienes un Afro Dios Pisces bien armado, que bueno, el Pisces se puede armar bastante gratis gracias al campo del dolor. Tienes un Hashun bien armado, tienes un Shionsapuri bien armado, tienes un Shun divino bien armado, tienes un Dragón divino bien armado. Olvídate de Bugdiseo por ahora. AtenaSS. Entonces, la pregunta es si en tu cuenta tienes la mayoría o muchos de esos personajes bien armados. Y además de eso, tienes esos 11 o 13 tomitos disponibles para poder ponérselos a Pandora. Y eres una persona que no tienes tantos templos o tanto desarrollo vallenístico, por decir así. Pandora comandante, en esas circunstancias, si lo tienes todo eso, pudiera venirte muy bien. Ok, es un personaje que es muy fastidioso, que es muy estratégico y que puede, pues básicamente, echar a perder la estrategia de tu enemigo. Pero si no tienes la mayoría o varios de esos personajes que son esenciales, que los mencioné ahora y los mencioné en el punto número 1, y tienes muy poquitos libros y tienes nada más que se yo, menos de 10 libros, entonces, bajo esas circunstancias, yo diría que Pandora no sería para ti. Con eso, dime abajo en los comentarios cuál es tu situación, si Pandora es para ti o no, qué personajes tienes desarrollados, esenciales o no, y si tienes los libritos para entonces tirar las gemitas. Con eso, muchísimas gracias. Fuapapá.